bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas sobre todo mis amigos del signo de aries vamos a ver aries que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver la fuerza la energía vamos a contactar el mensaje que nos viene desde el más allá para saber qué es lo que nos depara el futuro de que nos habla el destino qué comportamiento tienen las cartas las cartas el día de hoy vamos a comenzar con un poquito de publicidad primero recordándoles que comiencen a seguirme en la plataforma es importante que me sigan en la plataforma para que siempre le indiquen la hora y el momento exacto en que estoy conectado siempre debemos mantener comunicación enviando los mensajes dándole tac tac a los corazoncitos para que lleguen de esa manera la plataforma se da cuenta de que ustedes les gusta el programa y siempre le va a estar avisando la hora exacta en que estoy conectado la segunda parte es si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si estás pasando por un periodo que tú sientes que ese tránsito en este momento está bastante pesado muchos problemas muchas discusiones algunos cansancios enfermedades parte de la rutina parte de algunos conflictos algunas guerras religiosas hay una persona que está enfrascada contigo en hacerte daño por envidia por rabia por lo que sea bueno si tienes algún problema si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad yo te recomiendo este ariana ariano que lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada para ver qué es lo que está pasando la consulta personalizada te voy a dejar mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultar mis consultas personalizadas vamos a ver cómo comienzan las cartas la primera carta el 9 de espada 9 de espada a mí me parece cuando comenzamos con el 9 de espada hay que estar muy alerta hay que estar muy alerta porque en el 9 de espada habla de una caída o de un resbaló usted puede estar levantándose de la cama puede pisar cualquier objeto y se puede resbalar y se puede dar un mal golpe usted si está en su trabajo en su oficina o está en la calle a la hora de caminar mantenga la prudencia a la hora de bajar unas escaleras no vaya a ser que usted se vaya a tropezar o se vaya a resbalar y se vaya a dar un mal golpe porque el 9 de espada habla de sucesos inesperados pero sobre todo sucesos que en nuestras vidas nos pueden causar una complicación 9 de espada habla de la torcedura de un tobillo habla de la torcedura de la muñeca de las manos un golpe en los dedos un resbaló una caída también esta carta nos notifica o nos dice usted en este momento es posible que esté cuidando un familiar suyo su mamá su papá o su abuelo ya que sufrió una caída sufrió un golpe y está todavía porque tomar de salud con esta situación el 9 de espada habla la cervical los dolores de cabeza la migraña los dolores en la espalda la cervical la columna la cadera habla las hernias discales por ende hay que tener un poquito de cuidado con la carta del 9 de espada para seguir tocando temas con ellas para estar pendiente y es muy importante señores si usted está cocinando cuidado con el aceite unas gotas de aceite que te puedan quemar cuidado con agua caliente y cuidado con la corriente cuidado con el gas revise voy a revisar las mangueras todo ese tipo de situaciones son importantes porque el 9 de la espada representa la prudencia usted debe ser prudente en todo lo que haga el día de hoy como el 9 de la espada son fenómenos y situaciones que se presentan en nuestras vidas si usted va cruzando o usted va pasando por la calle un grupo de personas peleando no se imita o sea usted hoy es chaquira ciega moda y zurda eso usted no mira para los lados usted no tiene problemas con nadie para evitar y prevenir cualquier tipo de situación pero me encanta la carta de la emperatriz aunque la carta de la emperatriz con el 9 de espada yo tengo que decirte lo siento tienes a una hermana a una prima a una amiga a una vecina que esté en estado dígale vale la sal consumo de sal de mucho cuidado con tu salud mantén una buena alimentación de mucho cuidado con una caída porque aquí habla de una mujer en estado que puede tener problemas con su barriga ahora en el no yo te voy a decir algo lo que dicen las cartas y de repente se pone un poco pesado el tema pero es mejor al ver las cartas tengo que explicarles algo las cartas son predictivas yo quisiera sentarme acá y decirle cosas maravillosas y decirle que te vienen éxito de evolución y prosperidad pero si yo no te digo la verdad o algunas cosas que pueden pasar porque las cartas te vienen prediciendo tú no te vas a poder cuidar no vas a poder tomar cartas en el asunto no vas a estar pendiente es importante decir oye yo me escuché que esta mañana me dijeron en el horóscopo que no me metí en lugares oscuros eso está como muy oscuro yo mejor me voy por este lado o sea es para venir es importante pero cuando yo me den 9 de espada con la carta de la emperatriz usted tiene que decirle a su amiga mirarla y decirle amiga la que está en estado hagas unos baños hagas una limpieza porque hay alguien hay algo a nivel espiritual que está afectando tu vida porque hay alguien que no quiere que usted para el 9 de espada es un aborto por una caída por un golpe por un problema en la matriz entonces hay que tener cuidado con esas cartas ok pero también si quitamos la otra parte también el 9 de espada con la carta de la emperatriz habla de estancamiento a nivel laboral habla de problemas a nivel laboral cuidado con discusiones con compañeros de trabajo cuidado con saboteo de tus compañeros ok mucho cuidado que es el 9 de espada con la carta de la emperatriz vamos a transmutar todo lo negativo y a sacarlo de nuestras vidas eso sí transmutamos lo negativo todos esos malos pensamientos y esas malas acciones pero estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor la carta del 5 de copa la carta del carro la carta de las de basto la carta del 10 de espada sota de copa sota de oro 5 de espada 7 de espada pero que fuerte está aries hoy la carta de la muerte aries yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de hacer una limpieza aquí habla de una perturbación de tipo espiritual mira aries tú tienes perturbaciones espirituales tú tienes dolores musculares dolores en el cuerpo tienes cansancio y muchas de estas cosas es porque tienes una entidad o un espíritu que está absorbiendo tu energía tú a veces estás durmiendo y sientes que mira se te sientan al lado de tu cama sientes que te pasan la mano por la cara por el cuerpo sientes como que te falta energía como que puedes observar caída del cabello algunas manchas en el cuerpo tienes algunas premoniciones perturbaciones espirituales entonces cuando yo veo la carta de la muerte con el 7 de espada y el 5 de oro aquí tiene que hacerse un desprendimiento aquí hay que hacer un desprendimiento y un desprendimiento bastante fuerte hay que colocar un velón tumba trabajo pero a ese velón tumba trabajo que usted va a comprar ese es un velón velón en la mayoría de los casos es negro o es de color marrón ese velón tiene velas que les cruzan por los lados usted saca las velas usted se va a apretar que hay pólvora ahí ¿verdad? pero usted va a agarrar o lo puede preparar agarrar un velón abre un hueco del tamaño de la vela abre un hueco coloque le pólvora coloque le pimienta negra y consigue una planta que se llama quitamaldición coloque la quitamaldición el alcanfor y el azufre lo vuelve a atapar lo trata poner nuevamente con bastante pólvora y le mete la vela y lo tranca y así lo va a hacer en cuatro diferentes uno por aquí uno por aquí uno por aquí uno por aquí y uno en la parte de arriba usted prepara su velón tumba trabajo pero usted tiene que hacer este ritual en una parte abierta en el patio de su casa en el hogar donde sea pero en una parte abierta usted se lo pasa por su cuerpo usted pide pero usted va a agarrar una ropa interior una blumen un interior lo que sea y lo va a colocar en la parte de abajo le va a colocar a esa ropa interior le va a colocar un poquito de amonía y usted va a encender su velón encima de la ropa interior y usted va a prenderlo y usted va a pedir que toda brujería que todo demonio que todo atranca obstáculo problema dificultad malos entendidos malos pensamientos salga de tu camino usted va a rezar una oración que dice que en el velo de Santa Chimenea envuelta se vea que ni herido ni preso ni muerto seas de los enemigos de tu alma ni de tu cuerpo jamás te vean vencido tienen ojo no te vean pies no te alcancen moidos no te escuchen cuando te busquen para hacerte daño no se acuerden de ti de tu casa ni de tu nombre y escojurado seas con el velo de Santa Chimenea que tan escondida te veas hoy mañana y siempre noche y día como estuvo nuestro Señor Jesucristo en el vientre virginal de la Virgen María cuando Cristo va a venir a tus enemigos lo mete en paz Cristo que esto pasa menos usted tiene que ir llegándole puedes también colocarle hojas de tabaco alrededor o el que fuma tabaco le puede fumar un tabaco usted lo enciende y espera que eso empiece a reventar y empieza a quemar para quitar no me gusta un 6 de espada no me gusta la carta de la muerte no me gusta el 7 de espada no me gusta el 5 de espada porque está la de enfermedades y problemas entonces hoy hay que limpiarse que es malo malo no porque a veces yo prefiero que las cartas me digan límpiate y saca la oscuridad saca la envidia de tu alrededor que todo está perfecto porque uno se confía entonces las cartas dicen que hoy tienes que limpiarse rivalidad entre hermanos el 5 de espada dice cuídate de la vesícula cuídate del útero cuídate de la matriz que hablan los órganos blandos aquí habla una enfermedad el 7 de espada habla nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón la tristeza la soledad el llanto la pérdida a veces te dan ganas de llorar a veces te deprime la carta de la muerte dice que todavía no superas la pérdida de un ser querido alguien que se fue de tu lado la carta de la muerte también habla de una perturbación de tipo espiritual que está atacando un poco tu vida entonces hoy Aries no es tan muy positiva las cartas pero límpiate yo te doy yo te hablo del problema pero pongo en tus manos la solución yo te hablo del problema pero pongo en tus manos la solución no puedes hacer el ritual porque Nelson mira el ritual ve si tengo que comprar el velón buscar la vela porque ahí se buscan dos velas dos velas blancas el velón negro si no compro el velón de una vez tumba trabajo pero le añado las otras cosas no lo puedo hacer todavía bueno mire es algo ve a la botánica ok un poquito de jabón azul consigue jabón azul un poquito de cuerno de ciervo tres limones la planta de la ruda lo mezclas verdad preparas el baño y te la bañas bien eso es mientras tanto es temporal pero eso te va a ayudar bastante y te limpias porque esa es la manera de solucionar los problemas porque porque la envidia la enfermedad la tragedia algunas cosas están presentes en tu vida en este momento hay que limpiarse vencidos no nos van a ver jamás humillados no nos van a ver jamás usted tiene la fuerza usted tiene el deseo usted tiene la espiritualidad para limpiarse para salir adelante y lo va a lograr vas a obtener un crecimiento ahora si me agrada la carta del carro con el haz de basto me agrada la carta del carro con el haz de basto porque en cualquier momento vas a tener un cambio laboral o vas a montar tu propio negocio o te van a llamar para que inviertas dinero en una oficina pero viene un cambio bien interesante a nivel laboral y te vas a comprar un carro te vas a comprar un vehículo vas a montar un negocio así que a prepararse porque vienen cosas hermosas en este aspecto laboral pero en la parte espiritual la parte de salud esta parte es la que tenemos que cuidar así que realiza tu limpieza vámonos con Tauro con Tauro